El viento te vuelve un poco loco, ¿eh? Se está levantando bastante. De todas maneras, hoy voy un poquito como... con mal equilibrio. Pero, yendo despacito, ni me canso ni arriesgo, porque, this is my house, lo siento como casa, esto. ¿Veis? Eso nunca me pasa, lo de irme al precipicio. Estoy como yendo todo el rato por el borde. Es que Henry hoy me ha dejado las piernas temblando, sinceramente. Me ha reventado. Alguien se le ha caído el fox ahí. Voy a ponerme el móvil bien, que se me está cayendo. Que este... Este mono no tiene... bolsillo. Y me tengo que poner aquí el móvil. Pero por supuesto que me lo pongo... de espaldas a las rocas. ¿Qué creías? ¿Que lo iba a hacer entero? Sí. Estoy igual, eh. ¿Algún día? No. Vale, buen día. Buah, qué bonito esto es. Es que me encanta esto. Es que de verdad... Lo disfruto, eh. Lo disfruto mucho de esto. Pero yo aquí... no puedo traer a nadie, ni quiero traer a nadie. No se me ocurre. No se me ocurre. No se me ocurre. No se me ocurre. Aquí ya no voy a grabar más Que esto lo tenemos muy visto ya Es que voy a hacer el vídeo Con musiquita El otro Creo que lo que tengo es hambre Tengo hambre Ayer me comí un buen filetón ¿Sabéis lo que me ha pasado? Mira, llevo dos meses a dieta Sin comer nada dulce ni malo Mirándome las cantidades Y todo No solo para perder peso Y estar mejor estéticamente Sino para encontrarme bien físicamente Levantarme bien por las mañanas Pues Hoy he soñado Que regalaban Que había una comilona Y regalaban postres Y la gente no se los comía Sobraban Napolitenas de chocolate Tartas de manzana Tartas de manzana Bonus de todo Lo primero que he pensado es Toma ya Pero un sueño sí que he disfrutado Un sueño lúcido El placer Yo dentro me lo quedo Me encanta soñar con eso Y luego Despertarme sabiendo que no me he comido Toda esa mierda Pero Es tan 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 psicológico Lo del Lo del azúcar Y seguro que he tenido sueños Por Porque este fin de semana Me lo he saltado dos veces Con un trocito de Nada De Pan de calatrava Que no estaba muy dulce Así que lo agradezco Que no le echaran mucho azúcar Y Y ayer con Con mi amigo Manu Que comimos mal también Pero porque Era muy tarde Y no había otro sitio para comer Y Buah Qué rico Y claro Ayer comí solo Dos veces Y bueno Parte nutritiva tenía Así que Con las Seis horas de bici Que me metí Los ochenta kilómetros Digo yo que no pasa nada Así Así como un poco De procesado Es que yo no sé Cómo le puede gustar a Manu Aunque sea vegano ¿No? Pero es que Lo vegano también puede ser Ultraprocesado Y asqueroso Y que te siente fatal Yo está claro Que cuando tomo Mucha verdura Me encuentro mejor La verdura Me sienta Muy bien No sé Me encantan los perros Me vuelven loca El calabacín La coliflor El arroz de coliflor Que lo pico En la Thermomix El pimentón La coliflor con huevo y pimentón No tienen comparación No es que esté cansada Estoy ahora mismo debilucha Y yo creo que ha sido por la comida mala De este cine ¿Sí? Lo tengo claro Fijaos He tenido pesadillas Con lo de comer mal Y no encuentro mal Y no encuentro mal Moraleja Es mejor hacer las cosas De forma estricta Y a rajatabla Por el bienestar Psicológico Físico y emocional Pero tampoco hay que ser radical Y estricto O sea Radical Me refiero Estricto sí Con uno mismo O sea Respetar tus propias decisiones ¿No? Me refiero A que Si tú te has propuesto Comer bien O te has propuesto Hacer ayuno intermitente O desengancharte del azúcar O de cualquier otra adicción Pues respetarte a ti mismo Y Y de verdad cumplirlo Quien se respeta a sí mismo Quien se quiere a sí mismo Pues es lo que hace Y se siente bien por cumplirlo Te propones una cosa La empiezas Y la terminas Lo mismo con los estudios Con el trabajo El deporte La alimentación También con las relaciones sociales Si te has propuesto Abrirte y no ser mal pensado Pues hace el esfuerzo De no pensar mal De la gente Mirad es que yo soy tan animalista Me gustan tanto los animales Que hasta me gustan las personas Habrá que aceptar Todos los tipos de personas que hay Ya no voy en contra de nadie No hay nada Pero Si que me gustaría no tener Gente que me insulte No estaría guay No estaría bien ¿No? Que me dejen estar Hola La tierra La tierra Just need time Where are you? ¿Qué? 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 Sí que estoy Blandenga De veras cosas Estoy cansada Pues voy a ir entonces Directamente a casa no voy a ir a apurar ni batería ni apurar fuerzas y voy a hacer la compra de comida rica y sana aunque me gusta hacerla con mi hija para aquella hija también que luego no diga esto no hay nada hay mucha verdura, carne, pescado fruta nada de comer rico pero bueno, te habría quedado el cambio pues es que ando yo pegando mis zapatillas todos los días por lo menos no estoy yendo así en plan a sal Dios, es que creo que me encantan mis semanas no sé, creo que me encantan creo que me encanta mi vida ¿Dónde estás? el pedal a ver que se mete al móvil otra vez no sé, no sé, no sé political sonidos no sé ¡Hola! ¡Gracias! Y es que ya no hay vuelta atrás, pero se te hiciste las, ya me voy detrás de ti. Y es que tengo que hacer, que necesito, de un único alma, medias ganas de volver, que me voy en lo que esté, sin tus besitos. Y es que tengo que hacer la palabra, que necesito, de un único alma, medias ganas. Y tú contigo... Estoy contigo, sin ti los minutos se hacen horas Estoy contigo, no solo Sin ti los segundos se hacen horas Dime qué tengo que hacer, te necesito Ven y calma en bellas ganas de volver Que me voy a enloquecer sin tu besito Y un estúpido que no te valore Y un estúpido que no te valore Dime, hago lo que sea El carnaval vino por mí Baby yo te quiero ver feliz El mejor primero Sin te necesito Ven y calma en bellas ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tus besitos Y un estúpido que no te valore Y hay florecitas ¿eh? Que me voy a enloquecer sin tus besitos Es una cosa graciosa Que la gente cuando pasa por mi lado Y después por lo que sea Abre en Youtube Como los móviles no se localizan Pues... Luego le sale mi vídeo Y ya, tú eras la que me ha cruzado hasta mañana Yes Porque como puede ser que me hable uno de la playa del burguel Que fui para allá Y luego me escriben No creo que sea follower Bueno, así que me ha pasado otras veces que me lo han dicho ¿no? Que justo te vi y me salieron tus vídeos De hecho cuando voy por algún sitio De hecho cuando voy por algún sitio Luego me sigue gente de... De ahí Porque en Almoradí Cuando fui Me conocía todo el mundo Todos los niños Que están en el tiktok La youtuber de la bici La tiktoker Se me va a dar el móvil Que estúpido Que les llevo a Lorenz Ahora por aquí Se están inventando esto Que... Bueno, pues ya está Voy para casa que estoy hecha de polvo Voy para casa que estoy hecha de polvo Bueno, pues ya está Si me tenga tiempo no tengo tanta energía Ni batería Ni batería